Yo no le quede duda a nadie, tiene todo el apoyo, todo el respaldo del gobierno federal y le tenemos confianza porque es una gente honesta, a los que estaban no me les dejaba yo acercar, que miren, aquí traigo la cartera, aquí no hay problema con él, con los otros quién sabe. Gracias.